LILUEL Y YAO 698 OK MONTANA STONE AS FUX FUMO BOMBON EY OK CON CON EY SIEMPRE REDI EY PA LA ACACIÓN EY SOMO REAL EY LOCOS DE ATAR EY SOMO REAL EY LOCOS DE ATAR EY SOMO DE LA PLANTA SHOTE CHICO 1098 ESTAS CONMIR CON CON EY SIEMPRE REDI EY PA LA ACACIÓN EY SOMO REAL EY LOCOS DE ATAR EY SOMO DE LA PLANTA SHOTE CHICO 1098 ESTAS CONMIR CON CON RELACADOR NO METE EL SICO PARA QUE TE CUENTO LA DEL DOMINO TOD MEJO MIJOS QUE ME STORMIÉ VESTIVO FUN CANNABI Y FLASHÉ NO SE COMO FUE QUE A CASA LLEGÉ Y ECHO TE MASAQUÉ FUMO BOMBON EY OJONBON EY SIEMPRE REDI EY PA LA ACACIÓN EY SOMO REAL EY LOCOS DE ATAR EY PORROS SUFIAR EY 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 FUMO BOMBON EY OJONBON EY SIEMPRE REDI EY PA LA ACACIÓN EY SOMO REAL EY LOCOS DE ATAR EY PORROS SUFIAR EY 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 ME DICE EY EN LOS URUBEY RONDANDO SIN LEY ME FUME SEY MAMBO QUE ME ITÉ TIROIZADO EL SIZÓMBRE JUGANDO A LA PLAY EN EL ESTUDIO QUEMO ROS sn TENGO BAMBO TULIO Y FOCUSZIN LO HAGO TIRTY AucNAUSTY CLIN V thought't to' eso hoy para mi CONTAL NA MAMI CONTALLE ALPAPI QUE LO QUE PAGAN PRA MI ES GRATIS QUE LO QUE HABLAN NO VALEN A DII QUE LO QUE GANAN NO COMPRES always caro y puro como coca montan a las notas de lejos se nota de los blancos haciendo verdes como motas se pague y se anota que pague la cuota yo soy el blue con los dedos azul con todos los blues yellow de igloo de barrio pa'l club la plata del hood yo soy el blue con los dedos azul con todos los blues yellow de igloo yellow de igloo bitch j Properidad Mimi Oh you hey 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 Fuma bombón, ey Oconcon, ey Siempre ready, ey Pa la ocasión, ey Somos real, ey Loco en tratar, ey Corro sufrir, ey Gracias.